Me cansé de decirme que yo sin ella de pena muero Ya no te pido escucharme, los labios se abrieron Fue pa' decirme ya no te quiero Yo sentí que mi vida se cayó en un abismo profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido al estilo Jadíceo Y a aquellos mariachi y a aquellos vecinos me hicieron llorar Y vas a ver lo que dice Yo le digo siempre, me dicen que me quieren trabajar Me cansé de llorar Por ella en los ojos alcé mi copa y brindé por ella Como digas que no necesitarme Y sus besos le abrieron mi sueldo al vuelo Ya me refiero Los mariachis bañados De mi mano sin fuerza cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarme Cuando vio mi cartera Pero ya estaba escrito Y ya que lleguera noche Perdiera Tu amor ¡Arriba México! ¡Arriba México!